Yo, porque estoy a favor del derecho a decidir, porque la izquierda clásica siempre ha estado a favor del derecho a decidir. No soy independentista, pero creo que en este momento es el momento de confluencia. Porque una persona que se considera demócrata, que menos que solicitar, proclamar el derecho a decidir. Yo pido el derecho a decidir para mi vida personal como mujer, como Irundarra, como socialista, Euskaldunel Republicana. Pues porque hay que apoyar cualquier iniciativa que se haga ahora en Euskalerria y porque todas las manos son pocas para llenarlo de autodeterminación. Pues porque es necesario que como pueblo digamos que reivindicamos nuestro derecho a decidir y para eso estamos aquí, todos de la mano y eso. A ver si lo conseguimos, no sé. Sí, sí, hay mucha gente, así que con buen tiempo haremos la cadena. Porque hay que empujar, hay que empujar porque esto no puede ser así. Y que nos dejen decidir lo que queremos. De Tudela, vengo de Tudela. Porque creo que creo en la soberanía de los pueblos y que los pueblos son sujetos políticos de decisión. Y el derecho a decidir es algo democrático y un pilar básico de cualquier modelo de sociedad. Bueno, porque es una convocatoria primero que se hace en la calle, creo que es una convocatoria popular y esperemos que el derecho a decidir es un derecho básico y por eso he venido. Bueno, primero porque estoy a favor del derecho a decidir y del derecho de autodeterminación y segundo porque es una gran fiesta por la libertad de nuestro pueblo. ¿De Zaragoza? Bueno, pues porque yo pertenezco a una organización sindical, Colectivo Unitario de Trabajadores. Tenemos ya lazos de hermanamiento con el sindicato LAB desde hace tiempos. También estamos en grupos de comité de solidaridad con Euskal Herria. Y bueno, nosotros también somos independentistas y deseamos para Euskal Herria lo mismo que deseamos para Aragón. Y entendemos que la solidaridad internacionalista en días como estos tiene que aflorar, tiene que salir y aquí estamos a aportar nuestro granito de arena en este pueblo que desde luego nos lleváis mucha ventaja a nivel político, a nivel de lucha respecto a Aragón, pero bueno, yo creo que aquí tenemos que estar a sumar y a conseguir que de una vez por todas pues el Estado español deje a los pueblos decidir por sí mismos y yo creo que este es el grano de arena que nosotros aportamos. Porque ya era hora y ya teníamos ganas de que estemos en una jodida y puñetera de todos juntos y a ver si van aprendiendo, ¿eh? Que dentro de dos años hay que ir a por ellos. Bueno, pues me parece a mí que es una cosa que tenemos que lograr entre todos. Es una iniciativa preciosa en la cual mucha gente se ha implicado y pienso que entre todos podemos conseguir lo que todos queremos, ¿no? Porque es cierto que tenemos que estar aquí porque para algo somos vascos y para que nos dejen ya vivir de una vez, ¿no te parece? Sí, porque yo creo que es el momento de movilizarse y de por conseguir reivindicar por nuestros derechos, por reivindicar nuestro derecho a poder decir que queremos ser independientes. Pues en defensa del derecho a decir del pueblo vasco porque es un derecho democrático y porque, como haber chale, pues defiendo el derecho a la autodeterminación de mi pueblo para conseguir la independencia por vías democráticas y ser libres en un futuro. Hoy es un día histórico en toda Euskal Herria, la sociedad lo está diciendo alto y claro. Somos más de 100.000 personas las que hemos salido por nuestro derecho a decidir y hoy que sea el primer día que empiece nuestro camino hacia la independencia. Bueno, fue una propuesta que salió desde la Colla Castellera y nos encantó la idea de unir además la vía vasca con este tinglado que se ha montado de los castellers para reivindicar el derecho a decidir también de Cataluña. Vencería el mismo día y salió la oportunidad de venir a Pamplona y encantado, siempre es un placer. Pues porque creo que es una fiesta de la democracia y de la libertad y creo que es una manera de que el pueblo navarro exprese con claridad su deseo y es algo que es conveniente para que la democracia tenga una salvaguarda y para que los ciudadanos podamos libremente exigir nuestros derechos. ¿Por qué? Hombre, porque somos catalanes. Y como que somos catalanes, al menos muchísimos catalanes, desde hace muchísimos años estamos comprometidos con la causa nacional del pueblo de Euskal Herria. Para nosotros no es nada normal estar hoy aquí, como muchos vascos han estado comprometidos con la causa nacional de los países catalanes, con lo cual no es nada raro, digo. Y en defensa de un derecho a decidir, que es un derecho común también de ambos pueblos, por lo tanto es la vía vasca, pero es la vía del derecho a decidir. Bueno, pues para apoyar el derecho de nuestro pueblo, de Euskal Herria, a decidir su propio futuro, ¿no? Y es una voz que se tiene que escuchar, que no se puede silenciar y que se va a seguir oyendo hasta que lo ejerzamos, ¿no? Pues para defender un derecho básico del pueblo vasco, del pueblo catalán y de todos los pueblos del mundo, desde que los pactos internacionales de las Naciones Unidas proclamaron ese principio democrático, pues que además no es un principio que sea unidireccional, es para que todos puedan optar por sus diversas opciones, valga la redundancia. ¡Indepecencia! 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 ¡Opa!